¡Eva María! ¡Eva María! ¡Eva María se fue a tomar el sol en la playa! Con su maleta de vino y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó, recuerdo de su ausencia Y ahora fue por la pena de vivir siento amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando en si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Ella se marchó y solo me dejó el recuerdo de esa esencia Y ahora sufro la pena de vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue a tomar el sol en la playa Con su maleta de mil y su bikini de raya Y Eva María se fue a buscar el sol en la playa Con su maleta de mil y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó el recuerdo de esa esencia Y ahora sufro la pena de vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue a penas de dormir pensando en si ella me quiere? Si necesita de mí por el amor que me tiene Ella se marchó y solo me dejó el recuerdo de esa esencia Que ella sufro la pena de vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Todo lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Como es por el que trae carro del año, y a lo lejos del ciclo de preso No persigue el gobierno de Oaxaca, pero el no hay que trabajar A los años que les va cada rato, y regresa como un tineal El recibe orden del de arriba, y los novia como de lugar Al peligro ya siempre escuchar, y por eso no le teme a nada Que tu jorde se pase tranquilo, por su roda y por guardar la cara Por las ángeles y San Francisco, y también por las regas nevadas Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún paréntesis, no sabe ni tener un error Siempre le han arribado el pellejo, con las leyes o con el patrón